Música Guárdala un poquito pa' curarla Sácale un poquito pa' probarla Sácate otro pito pa' fumarla Fúmate un puchito pa' elevarla Ey, woman, Africa Mama, Africa Guárdala un poquito pa' curarla Sácale un poquito pa' probarla Sácate otro pito pa' fumarla Fúmate un puchito pa' elevarla Guárdala un poquito pa' curarla Sácale un poquito pa' probarla Sácate otro pito pa' fumarla Fúmate un puchito pa' elevarla Fúmate un puchito pa' elevarla Guárdala un poquito pa' curarla Sácale un poquito pa' probarla Sácate otro pito pa' fumarla Fúmate un puñito pa' elevarla Oh, man África Mama África Give it up, give it up, oh yeah Guárdala un poquito pa' curarla Sácale un poquito pa' probarla Sácate otro pito pa' fumarla Fúmate un puñito pa' elevarla Guárdala un poquito pa' curarla Sácale un poquito pa' probarla Sácate otro pito pa' fumarla Fúmate un puñito pa' elevarla Guárdala un poquito pa' curarla Sácale un poquito pa' probarla Sácate otro pito pa' fumarla Fúmate un puñito pa' elevarla Guárdala un poquito pa' curarla Sácale un poquito pa' probarla Sácate otro pito pa' fumarla Fúmate un puñito pa' elevarla Guárdala un poquito pa' curarla Sácale un poquito pa' probarla Sácate otro pito pa' fumarla Sácate otro pito pa' fumarla Fúmate un puñito pa' elevarla Guárdala un poquito pa' curarla Sácale un poquito pa' probarla Sácate otro pito pa' fumarla Fúmate un poquito pa' fumarla Guárdala un poquito pa' curla Dupe 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 Guárdala y Neil B. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Gracias.